Tus ojos llevan ya durante varias temporadas, durante varios años, enganchando y enamorando a la audiencia. ¿Cómo vas a hacer para que estos ojos enganchen también al espectador? Bueno, no me lo planteo, simplemente voy a contarles una historia con los personajes que me toca y dicen que los ojos son el espejo del alma, ¿no? Voy a intentar que mis ojos sean el alma de cada personaje de los que interpreto. ¿En qué momento los ojos que enamoran al espectador desde su casa, esos ojos de Sakuki que nos tiene a millones de españoles enganchados, los dejas ahí en el plato y cuando abres los ojos de tu personaje y qué diferencias hay entre ellos y qué es lo que les une, qué es lo que les separa? Pues mira, a mí me daba un poco de miedo, y se lo planteé a Joe Kurning, el director, hacer un poco lo mismo, porque digamos que el personaje de la Kuki y el personaje de Marina tienen una energía bastante parecida, en el sentido de que las dos, me decía una periodista, son Kukis, en el sentido de frívolas, aspirantes a pijas, este concepto que tenemos ahora un poco de lo Kuki, de lo frivolón y de lo aparentemente materialista o con unas ciertas formas que rayan en la cursilería incluso. Pero realmente, hablándolo con Joe, digamos que las esencias de los personajes son muy diferentes y hemos trabajado mucho en esa dirección. Pueden tener una energía bastante similar, pero la Kuki tiene una energía mucho más brillante y rápida, y Marina tiene un peso específico bastante más denso, yo creo que es más malvada, es más manipuladora realmente, tiene un trasfondo bastante más negro que la Kuki, que es como más liviana. ¿Es un poco Blancanieves, en este caso la Madrastra? Bueno, yo no te voy a contar mis fuentes de inspiración, pero sí. Sí, sí, yo quería ser un poco, en vez de ser la madre, porque Sol es la madrastra, la madre madrastra, yo he compuesto un poco a Marina con esa imagen de la madrastra, que todos conocemos, clásica, la madrastra de Cenicienta con sus dos pupilas, lo que pasa es que las pupilas son dos joyas maravillosas y no tienen nada que hacer, pero podría evolucionar hacia ahí, no llega a ser tanto, tan drástica, Marina, pero podría evolucionar hacia una madrastra perciera. ¿Crees que a veces esa maldad, esa maldad que utilizamos los seres humanos, en este caso, tu personaje, se termina volviendo en contra? Bueno, pues mira, yo quiero creer que sí, porque yo hay una frase que canta Jorge Drexler, que me encanta, que es lo de cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da, y yo creo que de alguna manera eso sucede, es decir, lo que tú transmites, lo que tú generas, llámalo energía, llámalo X, al final es algo que puede volver, y bueno, que no nadie somos aquí dioses, ni tenemos la panacea de todo esto, ni el truco, pero yo creo que sí, yo creo que cuando tú siembras buen rollo y profesionalidad y más cosas, en el ámbito del trabajo o bien en la vida, eso se te devuelve. ¿En qué momento crees tú que tu personaje la vida le pone en su lugar? Bueno, a Marina quieres decir, pues mira, yo creo que Marina intenta no perder su lugar al principio en esa unidad familiar y se aferra mucho a seguir siendo el centro de la familia, porque Marina para mí fundamentalmente tiene un problema de ego, es una persona que tiene un ego tremendo, entonces quiere ser siempre el centro de todo, no soporta dejar de ser el centro de la vida de su ex, ni de sus hijas, y por eso Sol la tiene que sufrir de esa manera. ¿Manipulan malas hijas en este caso o manipulan más la madre? Yo creo que manipulan la... a ver, Germen evidentemente es de la madre, han aprendido, tienen una madre así, luego cada uno elige cómo es, pero si tú ves ciertos comportamientos en casa o ciertas maneras, evidentemente las adquieres, y yo creo que las niñas han adquirido, la pequeña quizá menos, el personaje que hace Lucía Álvarez quizá menos, pero... uy, te acabo de llamar Álvarez, esto es un error, perdón, Lucía de la Fuente, esto lo cortáis, por Dios, el personaje que interpreta a Lucía de la Fuente es más naif, porque es más pequeña y es un poco más blanca, pero la otra que ya es un poco preadolescente, el de Nadia de Santiago, pues evidentemente sigue un poco al principio las líneas de la madre. ¿En qué envidia tu personaje a la madre de papá? Muchas cosas, fíjate, es pelirroja, es alta, es guapa, es mucho más joven, y encima está rehaciendo su vida con el hombre del que ella se enamoró, aunque ya no está enamorada, pero fue su hombre en un momento determinado, entonces evidentemente ella no quiere dejar de ser muy importante para Pablo. O sea, aquella propiedad que ya perdiste, que ya no la quieres, en el fondo cuando alguien la recupera, tú crees que es suya de por vida, tu personaje cree que es suya de por vida. En efecto, además tiene el sello de garantía que son dos hijas con él, y ahí se va a cerrar. ¿Todo esto cómo se convierte en comedia? Pues mira, de una manera muy fácil, primero con una adaptación teatral muy buena, yo creo, porque los diálogos son muy fluidos, son muy brillantes, son muy fáciles. Luego con un elenco como el que tenemos hoy, que creo que todos encarnamos el personaje a la perfección, María que es una gran conductora, las niñas que se estrenan en teatro pero que parece que llevan toda la vida y tienen una energía impresionante, que no son muy conscientes de eso.